No pudo burlarse de la justicia, ya está en manos de las autoridades competentes, Octavio Juan Reyes Evaristo, quien tenía hasta tres requisitorias, y el Estado lo había incluido en el programa de recompensas. En todo caso estaremos hablando de una persona que tenía tres requisitorias vigentes por tráfico y licita de drogas, del año 2016 y 2017. Entonces estamos hablando de un tipo que tenía intercedentes en ese tipo de años. ¿Cierto? Y bueno, lo más importante de todo esto, lo más resaltante, digamos, es que este señor se encontraría inmerso dentro del programa de recompensas de los nuevos caos. ¿Cierto? El Estado padrano está, a través del programa de Ministerio Interior, está dando una recompensa de 20.000 soles para que envíe la ubicación y captura de este cliente. El oficial contó a primera edición cómo se produjo la captura, una vez que se tuvo la información de su paradero. Se tuvo que utilizar bastante inteligencia emocional para poder dominar la situación y la escena. Es así que este fulano es combinado que nos acompañe hasta cierto punto donde estaría nuestro vehículo para poder salir. Pero bueno, como en toda captura siempre va a haber personas que van a querer o van a luchar por su libertad, tanto es así que su familia y esta persona vinieron a estudiar la labor policial, los cuales se les combinó, se les indicó, se tuvo que hacer un tipo de control de inteligencia con ellos, una inteligencia emocional y bueno, llegamos a una concertación en donde nos concertamos. En las próximas horas se pondrá a disposición las autoridades competentes para que procedan con el proceso judicial y cumplir su condena por los tres procesos en su contra. En cuanto a sí, bueno, fue la intervención y fue trasladada a la ciudad de Barraza, nuestra unidad, para hacer las diligencias de urgencia, no se pudo realizar el inicio por la misma peligrosidad que hubo y acá se realizaron todas las diligencias. Y ahorita se hicieron costa de disposición de la policía judicial, se le ha pasado a su médico legista, todo el señor reconoce que no nos han sido golpeados, no nos han sido agredidos y eso es lo importante, ¿no? Tenemos costo social cero y también la integridad física de la comunidad de acuerdo a los derechos humanos de la intervención. ¡Gracias!